¿Qué onda carnes? Otra vez yo aquí molestando Otra vez Jaime, ¿bien? ¿Cómo están? Ya saben, aquí Serie 0 Así la llame, ¿no? Serie 0, sinceramente ya tiene mucho Que no grabo Minecraft Este Pero bueno Vamos a estar grabando aquí Y se supone que había Dicho que esto Le iba a bajar otro bloque más ¿No? Típico de mí que Agarren, me gusta modificar Todo, todo Que no te lagues Me sigue laguiendo esto Este, me Me gusta modificar Todo Pero bueno Sin pedidos yo creo que Yo creo que este episodio Si termino todo esto Ya tengo la idea Sinceramente, solamente Este, este De seguir echando ganitas A ver Se supone que esto Va a quedar aquí Y esto era pura piedra Mostro inmenso Este Ata madre Bueno Ahorita hago otra Parita Ok Se supone que esto Va a quedar aquí Y por qué quiero que sea Tan grande No es porque quiero Es porque debe de ser Grande esto ¿Por qué? Porque no sé cuánto Para cuántos pollos Esta Sea esta mamada Pero Este Pero pues De chile Ah Cabrón Pero pues de chile Sinceramente Ahorita van a ver Todo lo que voy a hacer Le voy a decir Le voy a decir Esto Una pinche paratita Esta madre Para que Pueda yo Entrar Y darle de comer A los pollos Y se reproduzcan Si es que Se me pasa Y No activo No checo esto Tantas cosas Como yo quisiera Ok Ok Se supone que esto Va a ir aquí Tapado Esto tiene que ir Sumamente tapado Esto lo voy a dejar Lo de enfrente Lo voy a dejar Con vidrios Ahí está Pero bueno Rosa ¿Cómo ¿Cómo Están Ustedes? Espero que se están Pasando muy Bien No sé Cuando suba Este video Mañana Domingo 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 6 Me voy a dedicar A editar Comoroceros y 2 Que ya tengo Y me voy a poner A subirlo De alguna manera Para que Para que sin pedos Os puedan ver En toda la semana De 6 De 7 Al 10 Aparece Del 7 Al 10 No recuerdo Que Que semana Es Pero Donde está Mi comentario Del 7 Al Dejo Del 7 Del 6 Al 10 Ay Ay Wey Si toda Semana Del 6 A 10 Puedan estar Viendo Y después Mis Vacaciones Sin pedo Alguno Vamos a darle Duro Tenemos que Llegar A la meta De 500 Suscriptores O lo más Cercano Para que Ya me puso Una meta Por fin En youtube Acabo De hacer Una pinche Parita Una meta Porque yo creo Que entonces No me estaba Poniendo metas Y eso es lo que Me estanco Bueno la meta Principal Era tener Mi computadora Que estarán Viendo un Setup Por Estas Fechas De Como Grabo Este Puta Madre Aquí está Estarán Viendo un Setup De como Grabo Este Sinceramente No tengo Mucho Suena Si no Tienes Mucho Hijo De Hijo De Arrieta No Sinceramente No Tengo Mucho Ni Quiero Por el Momento Tener Más Ahorita Estoy Pensando Como Que Entresillen Que No Este Cambiar La Fuente De Poder De Mi Computadora Comprar Otra Tarjeta Madre Digo Otra Tarjeta Gráfica Un Otra Crado Y Un Mouse Porque Esto Se Traban Muchas Veces Ya Funcionan Bien Este Este Con Esto Estoy Pensando Porque Ya Es Mucho Lo Que Ha Gastado Y También Porque Pues Debo De Ahorrar Porque Chancy Vuelven A Parar A Mi Mamá Es Algo Que No Me Económica Y Psicológicamente Para La Que Se Me Viene Porque Otra Vez Van A Ser Putizas Para Mi No Hay Pedo Sinceramente Por Mi No Hay Pero Yo Simplemente Quiero Que Mi Mamá Mi Mamá Está Bien Y Está Sana Ok Para Aquellos Que Les Pesa Su Mamá A Mi No Me Pesa Mi Mamá Mi Mamá Está Chaparrita Pero Yo Tengo Mucha Madre Y La Parta Mía Pensaba Que Tiene Todo Mi Apoyo Pero Bueno Hay que Darle No Lo Creen Sinceramente Hay que Darle Ay Troca Chimarrón Piere Madre Hay que Darle No Queda De Otra Y Porque Esto Es Móredo Y Es Una Frase Muy Muy Típica De Aquí De Donde Yo Vivo Ok Aunque Saben que Eso que Debería De Ser Porque Si pongo Estos Pinches Patos Ah La Madre Escuché Una Pedota Que Me Acabo De Echar No Mamen Es Pinche Pedofo Y Está Con Caldo Cabrón Que Venga Así Que Putas Caros O Bueno Estos Estos Pendejos Se Crecieron Mucho Ahí Te Aprende Tatoo Igual Crecio Este Ya Sé Que Eso Quedamos De Hacer Para Esto Ahí Está Ya Sé Qué Debo Hacer Para Esto Ay No Seguimos Más 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 Que Quisiera Pero Pues Sin Pedo Ok Se Supone Que Esto Es Un Medio Broque Ok Ahora Voy a Estar Aquí Lo Que Significa Que Caraca G Ahí Está Supongo Que Por Ese Medio Broque No Van A Poder Pasar Las Gallinas Ok Ahí Está Y Aquí Cerramos El Broque Sin Pedos Eh Sin Pedos Bueno Una vez No te Quedes Cabrón Yo Yo Creo Que Sin Pedos Ahí Lo Puedo Hacer Vamos Vamos Por Unas Cubetas Para Hacer Agua Infinita Y Hacer Las Pruebas Para Ya Cerrar Esto Y De Igual Manera Poner Los Pistones De Abajo Pistones Abajo Ah Ya Me Acuerdo Pendejo Ya Me Pog Tento Cap Hacer El Hacer Y Más Sinceramente Yo No Me Con Hacer Un C De de las trampas pero me quiero dar yo sinceramente una idea de como se hacen las trampas o las granjas como muchos es nuestra predicción con el capón las pinches granjas que luego se avienta que tu dices que yo si digo ay no mames es en serio y porque hago mención mucho del capón porque es ahorita actualmente youtuber que mas veo puta madre ok estos pendejos no respetan el ley del medio bro que esto me enoja mucho entonces déjame poner esto aqui es en serio que no respetas el ley del medio bro que no me chingues no respeta pendejo pues como van a respetar desde el medio bro que si esto no esta medio bro que bestia ok se supone que para que esta medio bro que esto debe de quedar aqui a huevo se supone que tu estes medio bro que te tienes que pegar ahi y entonces si yo pongo esto ahi ahi no pasa a huevo entonces si yo quito esto no hagas un charquero cabron si yo pongo esto a huevo ahi esta pedo solucionado puta madre pedo soru porque no te pones ah no me digan que tengo que ser un pinche desvergue si se supone yo tengo que volver a poner todo esto ah que buen desvergue se hace para poder para poder poner esto aqui ya ven porque no me gustan las minecraft las minecraft las versiones pasadas justamente porque no obedecen mucho de las reglas minecraftianas ok supone que el medio bro que este estos hijos de 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 no este no deben de avanzar en teoría ok entonces te pongo ahi ya te repito pero si no avanzas a huevo ahi esta ahi esta y ahi esta y vamonos aqui por mas aguita pero bueno como estaba diciendo ahorita Starcapone es el unico youtuber que yo que yo que yo que yo voy no es no es porque sea dame huevos ni nada de eso es siempre siempre y sencillamente porque es el unico wey que me agrada como aqui tambien hay pistones este como graba como stremea porque es muy sincero va seas muy sincero con los este con sus suscriptores con todos yo creo que es el unico youtuber que se ha abierto verdaderamente con con sus suscriptores este y eso se le agradece vamos a tirar tantito esto ah mera pero ¿por qué? este pinche minecraft no merece las series minecraftianas este esta madre entonces que otra cosa puedo usar sin usar pistones pagajosos uy que otra cosa puedo usar sin usar pistones pagajosos ojo acabo de un renazo me arrime que otra cosa la única opción que tengo porque voy a ir a empezar a ver cómo está pinche esto ahí la única opción que tengo es quitar esto poner no eso no sigo corriendo y poner eso otra madre que esto no y poner esto ahí para que cuando yo quito el pistón me la sigo operando ay como malos a ver es que con medio bro que no avanza a ver cómo no debo de hacer eso si quito esto se despedor todo esto solamente que pongo otra cadena de pistón hacia arriba a ver déjenme hacer mi desmadre ok sé sé que esta madre va a utilizar madres de recursos pero pues es que si no tengo bolitas en simies como como la voy a hacer desgraciadamente yo creo que creo que escogí una una versión muy muy escasa la bolita es el simies pero sin pedos esto esto lo hacemos cabrones esto lo hacemos ok a ver se supone que ay donde están estas madres como siempre está la de cosas cabrón ok se supone que esto no quiero obedecer porque esto es medio broque va esto es medio broque y ahí están arriba es una cocción que a mi me queda es que aquí es que oigan cuando será Boruto Manga 2 Manga 12 es que aquí yo ponga vamos a quitar esto de madre vamos vamos a tirar tantito esto es bien que tengo un chingo de piedra para utilizar ok entonces la única opción que yo tengo es aquí poner pistones arriba pistones arriba pistones abajo maquillete que mamadas que mamadas que no puedo hacer estos ay pendejo este no es es pistón aquí pistón aquí y y poniendo pistones aquí encina encina así para este para le doy energía a eso y si le doy energía igual a aquí el pero es que tengo repetidores si ahí wey tengo repetidores y esto lo pero es que no creo que me alcanzo los repetidores hay cabrón no te me caigas no te me caigas el pedo es que voy a tener que quitar esto esta madre esta estas mamadas de cartier digo de 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 estas mamadas se está construyendo como me rompen el hígado porque como te rompen el hígado porque si no estuviera si estuviera en creativo puta madre esto carnares y estuviera sin ningún pedo ahora eso va a ir ahí me falta otra cosa eso va a ir ahí el pendejo así no va esto esto va a ir ahí esto a ver esto no va a seguir esto no va a seguir así ay no me digan que se van a poner otra puta dobra fiera disculpen carnares pero ya más 13 ay madres yo creo que ya mejor me voy a jetear después esto yo creo que me voy a dormir y mañana me voy a desportar temprano para terminar mi trabajo uno de mis cuotas creo que veo mis videos van a decir este cabrón ay joroso pinche madre en base que se haya puesto a trabajar en el trabajo se puso se puso a grabar lo bueno que este lo voy a subir como por el viernes y disculpen si no ok ahora tengo que mandar esto para allá ok entonces vamos a bajarte a ti vamos a poner otra otra aquí otra aquí y otra aquí ok supongo esto tiene que venir aquí de aquí saco un ropetillo para pendejos para pesterado hay cabrón después saco otro este va aquí esto esto no puedo no puedo brincar ay me ha llevado ahí está este esto va para acá ay qué pedo ok ay bestia pues con razón con razón ahí está no era ese era ata madre no era ese que tenía que poner era este puta madre es en serio este que tenía que poner y no era para allá era para acá ay miren qué hubo y sin pedos eh sin pedos no me no me me costó hacer esta mamada como dos horas pero sin pedos ahí está vamos tepo ahí tepo ahí para que no se vaya la aguita tepo acá sin pedos gracias este pinche bro que yo creo que mejor lo quito y pongo esto sin pedos ya hice esto ahora vamos a poner esto vamos a volver a rellenar toda esta mamada de agua ok y y yo creo que se puede usar la chinga ahora sí ya me dejé yo mismo ¿por qué no puedo por qué no llegue el señor aquí necesitar un comparador no lo creo ¿ustedes creen que yo necesito un comparador? comparador comparador es que no a ver mientras vamos a hacer otra mamita de estas de ay ¿cómo era? yo me acuerdo este era con dos de estos supongo que era así así uno aquí y creo que era con este ¿no? sí vamos a hacer bueno vamos con uno más ya ya me puedo acostar a dormir ahora madre ahora sí hijos de tu madre donde tengo mi demás redstone aquí a ver cabrón ¿por qué no quiero funcionar? ¿por qué no quiero funcionar? ah que buen putazo a ver hijo de dios ¿por qué no quieres funcionar? si quito esto y pongo esto ah huevo ya llega no me se afecta mi energía sin pedos entonces yo si pongo esto ooooh estuvo acá a huevo ahí está ahí está ahí está y ahí está ¿cómo ahora ven perros? sin pedos si sin pedos cabrón bueno estos son para los valles lógicamente todo esto es para los valles que utilizan versiones viejas al igual que yo este porque ya saben luego la economía no falta digo la economía está ok la economía está algo escasa y este y pues si no no se puede comprar todo original van a decir no mames se tuviste para comprarte un chingo cada cosa y no tienes para ahí está o si no como estoy idiota punta ahí y ahora voy a volver a cagar se mueve el espadurre todo ahí está ahí miren que hubo un pedo bueno mejor yo chocame el pedo se chingó eso y se chingó este no a chinga supongo que ah ya ya vi por qué bueno yo creo que sin pedo supongo esto aquí ok ok no pero tenemos que hacer otro pinche comprador porque se chingó no tengo otro pero bueno ya ya yo creo que es tan importante que era hacer eso y es lo demás como quiera sobra vamos a chingarnos esto y ahora más como quiera sobra este sobra pendejo y ahora más como quiera pues sin pedo este ya ya lo termino yo por por fuerita porque a la madre si ya se dan en cuenta que es un chingadazo hacer todo esto o sea agarrar y diseñar trampas este trampas oye oye y si tú como no este agarrar y diseñar granjas nada más así de aro aro lloro sin pistón pegajoso es un buen pedo cabrones es un buen pedísimo y sin tolvas porque ahorita lo que me rompió de madra fue la pinche tolva puta madre con permiso hijo de la chingada ok ok no consideré eso no consideré eso pónganse y ciérrense no consideré que todavía no vi su ruedo aquí pero como ven sin pedos ya está nada más le pongo esto aquí ay no penejo ahí no era le pongo esto aquí para que no se vayan no se venga para acá bien todo eso lo que va a estar escurriendo va a estar escurriendo para acá cabrones ok ok necesito invertir el proceso para los pistones aquí ok aquí va a ir otra y la de pistones por abajo y aquí necesito invertir el proceso para que cuando bajen estos suban y no se venga aquí que en realidad nada más pudiera yo poner letreros no no hacer malo tanto de apero pero bueno si en sus mundos no hay tantos no hay tantos este no hay tantos assigns pueden hacer esto sé sé que es mucha desperdicidad de recursos y mucho desmadre pero es efectivo y sin pedos pero bueno yo creo que hasta aquí me despido ya tengo mucho sueño nos vamos a la próxima carnales ya saben una disculpa si no estoy subiendo el video sábado y domingo pero es que sinceramente esto esto de la escuela si si está pesado este ya llevo oh chinga pendejo no es así esto de la escuela si está pesado pero pues hay que darle porque no hay la otra ok ya saben aquí conmigo tienen aparte de un youtuber que no me siento youtuber este un amigo en el cual pueden confiar sus pedos sinceramente yo soy yo soy de las únicas personas que sé de algunos consejos pero no saben ni que pedo con su pinche vida ok ahora si no no sé hacer este no sé que pedo con mi vida ok soy soy de las pocas personas que son así o de las pocas o o de las muchas pero pues conmigo tienen un amigo ok es un amigo que pues de cierta manera de cierta manera en las buenas y en las buenas siempre va a estar aquí yo se supone que tengo hechizos de nivel marapero este hechizos nivel 30 20 22 quien sabe quien sabe pero bueno aquí se les pide entre semana termino esa mamada sinceramente porque una mamá me va a ser una real putiza pero bueno carnal la próxima va a ser una granja para esto ok espero poder grabar este como termino la granja por lo menos este de ir un poquito cuando ya está cuando ya esté ya está cerrada un poco más estética nada más para cerrar y pasar los pollos para allá pero bueno carnal es aquí Jaime se despide y pues nos vemos a la próxima bye bye chau 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 chau